Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Muy, pero muy grande. Y hoy con un invitado que la verdad, más que valorable que esté con nosotros en el día de hoy, siendo el Día del Padre. Aparte con una agenda, pero no completa. Completísima, con un montón de cosas. Y así todos hizo el tiempo para poder venir a charlar un ratito con nosotros. Para mí es un gran placer tener en Estalqueo al actual Intendente de la Ciudad de Córdoba, el señor Martín Charrora. Te decía, actual Intendente de la Ciudad de Córdoba y está peleando por la gobernación en Hacemos Unidos por Córdoba, la gobernación de nuestra provincia. Y la verdad es que se viene trabajando y se viene trabajando muchísimo. Y damos fe de eso, justamente por eso lo tenemos acá, para poder hablar de absolutamente todo lo que se viene. Martín Charrora con nosotros. Intendente, antes que nada, feliz día. Bueno, gracias Laura en saludarte y feliz Día del Padre a todos los que nos están viendo. Bueno, ¿cómo está? ¿A full? A full, a full. ¿Ah sí? Ya falta poco tiempo. Pero, a full, pero tranquilo. Tranquilo porque los vecinos de Córdoba, cuando recorremos la ciudad, nosotros lo hemos cumplido. Saben que más allá de la recesión económica y los problemas que hay hoy, que son tremendos, y más allá también de la tremenda dolor de la pandemia, porque estamos marcados por eso en nuestra gestión. Sí, totalmente. La ciudad está mejor, que cada día va avanzando. Y hemos podido sacarla del abandono en estas circunstancias. Así que ese reconocimiento y ese afecto de los vecinos lo siento. Y creo que es el primer escalón, digamos, para poder, justamente, poder ser el próximo gobernador de la provincia. Porque si uno no hace las cosas bien en donde está, es muy difícil querer proponerse para algo más. Como cualquiera, en cualquier trabajo o en cualquier lugar. Y en este caso, que soy el empleado de todos los cordobeses, siento esa tranquilidad de haber cumplido con el compromiso que asumí. De sacar la ciudad del abandono, ¿no? Que es donde estaba y me tocó este tiempo tan, pero tan duro. Y lo mismo, faltan cosas, como en todo, porque el progreso no cansa. Pero yo sé que los vecinos saben que la ciudad está mejor. Por eso les pido a los vecinos que me acompañen. Porque también como gobernador de Córdoba voy a poder ayudar para que este proceso en la ciudad no pare. Siga para adelante. Intendente, yo por ahí me pregunto, ¿no? Porque, bueno, usted viene ya desde hace muchísimos años en trabajo de gestión. Desde San Francisco, después en Diputados. Después, bueno, con la Intendencia en Córdoba. Y ahora peleando por la gobernación. Y uno se pregunta, tenés que ser un apasionado realmente de la política y de la gestión, ¿no? Y de los intereses de la gente para hacer todo lo que se está haciendo. Porque uno perfectamente podría decir, pero si como intendente está perfecto. Si viene, bárbaro. ¿Por qué no sé qué? Y no, y es vamos por más, vamos por más, peleemos por más. ¿Qué te motiva? ¿Qué te lleva a siempre querer más? Y sobre todo las cosas a trabajar para y por la gente. ¿Qué te motiva? Y la vocación del servicio público. Desde muy chico, cuando volví a San Francisco, vi que la ciudad estaba por debajo de su potencialidad. Y cuando una ciudad está por debajo de su potencial, su potencia, o de todo lo que pueda hacer, todos los vecinos pierden oportunidades de crecer y de progresar y de vivir mejor. Y eso me desvela. Y bueno, cuando me tocó la ciudad de Córdoba, gracias a los vecinos y a Dios, también uno la veía, me acuerdo cuando recorríamos con Juan, yo era vicegobernador de él, recorríamos y yo le decía, mirá, falta esto, esto, uy, qué desastre, cómo no hacen esto. Claro, ya tenía la mirada de intendente, fui ocho años de intendente de San Francisco. Y veía todas las cosas que se podían hacer. Y bueno, después con el equipo nos planteamos este gran desafío. Y bueno, nunca esperaba tampoco que nos tocara este tiempo tan difícil, tan malo, porque yo goberné también en tiempos mejores. Entonces, estos tiempos son muy difíciles, con inflación, con recesión, con falta de empleo, que te genera a los que estamos gobernando muchísimas dificultades con la pandemia. Con un debut en pandemia, también hay que decirlo. Sí, también, a los cuatro meses de ingreso. Decí que muchas de las reformas centrales las hice apenas en tres. Eso es lo importante de tener experiencia previa, de haber gestionado antes. Entonces, uno ya sabía qué cosas había que reformar. Metimos casi 50 ordenanzas estratégicas. Y del primer día ya encaramos las reformas centrales. Cuando ya llega la pandemia, ya nosotros habíamos hecho algunas reformas estructurales, que, por supuesto, la pandemia nos cambió las prioridades. Era salvar la vida de la gente, nuestra primera prioridad, y así fue. Y así lo hicimos. Pero bueno, eso fue un cambio y un dolor muy grande. Y las ciudades más grandes las sufrieron. Peor, ¿no? Peor no en el sentido de víctimas, sino peor en el cierre de los comercios. Nosotros somos una ciudad que está vinculada al turismo, a los servicios, al comercio, y afecta distinto a una ciudad que está vinculada, por ejemplo, a la industria, o directamente vinculada al agro, porque esa actividad no paró, entonces no chocó tanto en la economía local. Nosotros tuvimos más de 3.000 cierres de comercios. ¿Qué logramos? Hace unos meses la Cámara de Turismo y de Hoteles me dio una distinción, y yo lo sentí como propia porque pasamos tan duros momentos. Y bueno, logramos justamente recomponer rápidamente. De hecho, este primer trimestre, la provincia de Córdoba y nuestra ciudad es una de las que más creció en empleo privado. Entonces, bueno, gobernar y generar trabajo, y ese es un desvelo. Vos acabás de tocar un título que a mí, a modo personal, la verdad que me encanta, que cuando se habla de los emprendedores, de la gestión, que viene trabajando, inclusive con Laura Jure también a la cabeza, a quien felicito muchísimo porque sé que se ha puesto la causa al hombro y la importancia que se le está dando el emprendedurismo en Córdoba y entender qué es lo que saca a un país, a una provincia, a una ciudad adelante. A mí me parece que han hecho una apuesta interesantísima y felicitarlos por eso y para que siga para adelante. Ahora, en eso te quería hacer un paréntesis. ¿Cuánto hay de este Martín que vemos acá sentados al frente, quizás en un modo un poco más relajado, saliendo un poco del plano político? ¿Cuánto hay de ese Martín, de aquel joven que en algún momento empezó en San Francisco con tantos sueños, con tantos proyectos, con un papá que inclusive también te ayudó y te incentivó a seguir con la política, siendo él también inclusive militante? No, yo creo que los valores esenciales siguen estando lo que uno ha acumulado ahora es experiencia. Y digamos, el paso de los tiempos te hace tener más sapiencia, más experiencia y la gestión es eso. Es como cualquiera en cualquier profesión. Y creo que eso vale mucho en los momentos cuando vos tenés que elegir a alguien para gobernar. De la misma manera que cuando uno dice, tengo que ir al médico. Bueno, uno si se tiene que operar, quiere un médico que tenga experiencia, que sepa. Uno se encarga. Desde un médico hasta un pintor, ¿viste? Vos decís, che, tengo que pintar algo en mi casa. Sí. Bueno, me parece que lo importante, cuando vos tenés que elegir a alguien para gobernar, es buscar qué hizo antes y qué hizo cuando le tocó gobernar. Y yo tengo esa posibilidad de que llamen a San Francisco y le pregunten a los vecinos cómo tomé la ciudad, la dejamos con un polo educativo, polo productivo, con obras. Y de ahí se encaminó y no para de crecer y de progresar. Y veo eso mismo para la ciudad de Córdoba. Por eso el ir para adelante, que vos dijiste, siempre ir para adelante, eso lo tengo, después te voy a contar algo en especial, pero digo, ir para adelante es primero no ir para atrás. O sea, es conservar los valores que tenemos que nos han llevado hasta acá, los equipos que tenemos que nos han llevado para acá, y después plantearnos las reformas del futuro. O sea, lo que falta hacer, porque todavía falta hacer mucho, y claramente somos una nueva generación que tenemos que aportar una impronta que hay que hacerla, ¿no? Y es por eso que en esto de la ciudad nosotros hemos subido, hemos hecho mucho, pero falta mucho, y creo que como gobernador de Córdoba, trabajando con el mismo equipo, que espero que la gente también acompañe a Daniel, por supuesto, siendo los dos iguales, vamos a poder hacer que Córdoba siga continuando por esta ruta del progreso y del crecimiento. Después de Martí, Córdoba fue bajando, 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 hasta llegar a un nivel de abandono inaudito, ¿no? Con una carga de empleados públicos tremenda, con un costo sobre, prácticamente no podía hacer nada. Entonces tomamos decisiones muy difíciles, que hoy a la vista ven un municipio que ya no es un ancla, sino un motor. Entonces yo le pido, por eso a los cordobeses, que nos ayuden a ir para adelante. Porque la democracia tiene algo hermoso y lindo, que todos valemos uno. O sea, el voto es uno por persona. Y eso es un derecho, pero también es una responsabilidad. Y es la responsabilidad de saber que con tu voto vos estás colaborando y construyendo una comunidad, mejor o no, de acuerdo a quién acompañás. Y que vos sabés si podés medir, justamente en esta elección al gobernador, porque los que estamos hemos gobernado. Y justo hemos gobernado Córdoba. Y vos sabés perfectamente cómo gobernaron los otros Córdoba y cómo gobernamos nosotros Córdoba. Solamente comparando las gestiones, vos podés ya esperar lo que uno puede hacer y lo que el otro puede hacer. Entonces me parece esencial, en este caso, pensar unos minutos, reflexionar y no decir, no, porque yo total mi voto es uno y votan muchísimos. No, ir a votar, ir a la elección, hacerte cargo de tu futuro con ese voto sabiendo si querés que Córdoba vaya para adelante o repita los errores del pasado. Eso te iba a decir. Por ahí es bueno ir para adelante, es óptimo ir para adelante, pero también es óptimo no olvidarse. No mirar para atrás, pero acordarse de las cosas que pasaron y no ser reiterativos en el error. Y ahí veía que te contaba, bueno, pasaste la foto de mi papá. Sí. Que para mí, bueno, fue un padre, fue un amigo y que todavía me duele no tenerlo. Mirá lo joven que estaba. Qué chiquito. Sí, sí, sí. Tu viejo con el bigote. Sí, se usaba en el bigote. No me acuerdo cómo se decían, pero bueno, sí, mi papá siempre tenía bigote, le gustaba usar bigote. ¿Él te enseñó a hacer la baña cauda? No, 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 no. La baña cauda aprendí mucho después con mi mamá, con mi suegra. Eso me enseñaron a hacer la baña cauda. Que a veces... Ah, ahí está. Ahí dijo siempre la receta. Es verdad. Y vos no tenés idea cómo se enganchan y cómo me llaman y me dicen ¡Uy, la hice con esto, con otro! Y dejo todo bien. Esa es una... Es la receta de la pócima. Sacame la duda. ¿Cuánto ajo por persona? Bueno, una cabeza podés meter. Pero ahí dice todo bien, ¿eh? ¿Una cabeza? Ahí dice... Hasta eso se llega. Pero si quieren saberla, busquen en el Instagram y va a estar... De hecho, en un programa de cocina, un día llegué y habían preparado todos los ingredientes. Así que preparamos... Con el gringo de Giareti. Ajá. Con Juan, que me acompañó. Pero no sabíamos, ¿viste? Que vas a un programa... Y dicen, bueno, acá preparamos, como sabemos que ustedes son los dos gringos, dicen. Y vos de la gringada ya. Vamos con una baña cauda. Háganos una baña cauda. Nos vemos con Juan, digo. Vení, vamos, sí. ¿Juan también lo sabía hacer? Sí, sí, nos vestimos. Y, bueno, es que es básica. Aparte, es sencilla. Y es riquísima. Es riquísima. La salsa... Baña cauda es salsa caliente. Y la salsa es relativamente fácil. Después, todo el otro tema es los vegetales. Fíjate, a mí me gusta mucho... Eso es repollo. Me gusta mucho con repollo. Con pasta. Y el pan. Y pan. También hay pasta. Con pasta, con pollo. Sí. Se usa de todo. A algunos hasta le ponen milanesa. Y vos las... Eso hay que tener hígado. Qué rico, ¿no? Pero qué rico. ¿Y las hacés en alguna fecha en particular? Viste, en general... Cuando hace frío, Semana Santa. Ah, Semana Santa. Pero ahora, con el frío que hace, está espectacular. Un poquito frío. Lo que pasa es que tiene efectos colaterales también. Como todo. Yo me acuerdo que... Cuando lo disfruta un momento, sabés que después puede pasar algo. Sí, tiene efectos colaterales. Yo me acuerdo que tenía... Cuando estudiaba, tenía muchos amigos del norte. Y ellos hacían comidas típicas de allá. Muchas empanadas y todo. Entonces íbamos a la casa. Y bueno, yo siempre íbamos a la casa. Hacían guitarreadas. Cantábamos. Y entonces un día dicen, che, hay que... Loco, escúchame. Vení siempre a comer. Organízate algo. Ok. Y me armé una bañecada. Y no les dije nada de los efectos colaterales al otro día. Entonces comían. Pero yo hice una olla así. Y comían y pasaban el pan y le metían. Y yo lo veía y digo, ay, mañana... Ay, mi amor. Ya en una hora y media más empiezan a transpirar. Y mañana al otro día, cuando me dieron en la facultad, escuchame, me lavé los dientes 400 veces. Y aparte yo la había hecho... La habías hecho potente. Especial. Como para reírme al otro día también. Y aparte es riquísima. La primera vez que comían. Pero ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta estar en la cocina? Sí, sí, sí. Aparte de la bañacada. Especialidad, omelette. Sí, eso es fácil. Más estudiante, me imagino. Omelette. Habiendo sido estudiante. Arroz de todos tipos. Viste cuando sos estudiante, arroz... Arroz blanco, amarillo. Variado, arroz. Yo creí que en un momento iba a ser chino. Casi los ojos se me estaban poniendo de tanto arroz. Pero sí, sí. No, no, cocino de todo. Ahora, ¿qué tema este, no? Porque, bueno, convengamos que te gusta cocinar, no tenés tiempo para cocinar, porque sos una persona abocadísima 100% a su trabajo. De hecho, los que trabajamos en medios, más de una vez nos ha llegado el mensaje de, ustedes sabían que el intendente duerme en la municipalidad. Sí, ¿qué es cierto en eso? ¿Mito o realidad? Eh, realidad. Guau. Sí, sí, sí. Muchas veces. La pandemia fue un hecho en donde yo sentía que no podía descuidar nada y que tenía que estar 24 por 24. Así que ahí directamente me quedaba. A la noche, bueno, vos fijate que nosotros no tuvimos hoy, con este frío que hace, que ya están trabajando. Porque yo estoy de licencia, ¿no? He salido de licencia para poder hacer, licencia sin goce de haberes, por supuesto, para poder hacer la campaña. Y, bueno, pero llamaba al otro día para preguntar, che, ¿qué estamos haciendo con la gente en situación de calle? Y nosotros cubrimos a toda la gente de situación de calle y ninguno se murió. ¿Está con Raúl Acaba? Estábamos, claro, con Raúl, con Liliana Montero. Con la Lili. Y con todo un equipo maravilloso. Y muchos en ese periodo después empezaron a volver a su casa. Por eso el censo, fijate, nos dio muy bajo, si vos ves cantidad de poblaciones, gracias a Dios, de gente en estado de situación de calle. Claro. Por todo el trabajo que hicimos en pandemia. Me acuerdo que en un momento Mario Pereira salgo y, porque yo sentía que decíamos, todo el mundo quédese en su casa. ¿Y qué hacíamos con los que no tenían casa? Es claro. Entonces, apúntenos a todos. Alquilemos hoteles, no es humano y cristiano que nosotros dejemos al que no tenga casa libre frente al virus. Y al otro día salgo en televisión con Mario Pereira y me dice, Martín, ¿es verdad? Y me hace una pregunta y me dice, ¿y qué vas a hacer cuando la pandemia termine? Como diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde los reinsertás? No sé. Que Dios nos ayude. Pero ahora los salvo. E increíblemente, fíjate, Dios nos ayudó, no murió nadie. Cuando volvió la pandemia, la mayoría se reinsertaron. Volvieron a sus provincias. Claro, fue un proceso casi de volver a conectarse con sus familiares, algunos. Otros se insertaron en el trabajo, con unos programas que hicimos. Así que, bueno, fue mágico. Mucho ping-pong, mucho ping-pong. ¿Cómo lo conociste al gringo Schiaretti? La primera vez que lo conocí fue porque yo estaba a cargo de un programa de empleo, los famosos Primer Paso, y otros programas porque eran como 5 o 6 en el 2001. Y él era ministro, era el ministro del área. Así que ese fue el primer recuerdo que tengo de él en la gestión, en el medio de él. Creo que era ministro con varias carteras, producción, economía. Ya no me acuerdo, pero eran varios porque se había reducido en la crisis y cada uno tenía que hacerse cargo de un montón de lugares. Yo, de hecho, me hacía cargo de la Dirección General, creo, de Empleo. Pero todos con, bueno, todos los programas y capacitaciones. O sea, el PPP, el programa, el PET. Bueno, todos los programas que tenían que ver con el incentivo del trabajo y todos los programas de capacitación del trabajo no formal, ¿no? Cuando vos te capacitas y validás. En ese momento una cocinera, un electricista. Así que, bueno, yo estaba en los institutos de formación. Y, bueno, para mí fue espectacular. Esa fue mi primera vinculación, si querés, de alguna manera. Además, yo estudié en una escuela del trabajo. Muy pocos lo saben. Yo estudié en esas escuelas de... Soy técnico en electrónica. Después estudié abogacía. Y después estudié una diplomatura en gestión pública. Y después me fui formando con cursos, tanto locales como en extranjera. El que se corta la luz, lo sabés solucionar sin problemas. Puedo saber por qué se corta. Pero no lo sé solucionar. No, bueno, pero entiendo... Pero sí entiendo cómo funcionan las cosas en materia de electrónica y eso te ayuda mucho a entender este... En ese momento la electrónica era lo más avanzado. Casi el software recién iniciaba. Y, bueno, fui a una escuela del trabajo. Una escuela técnica que te prepara para la industria. Entonces, bueno, esa es parte de mi vida. Y pegaron onda, apenas se conocieron con Schiaretti. Yo era muy joven. Sí. Muy joven, muy joven. No, no... Digamos, siempre lo vi... Es un visionario en las reuniones que teníamos. Siempre tenía... Cuando vos hacías un planteo y llevabas dos soluciones, él te daba siete. O sea, ah, sí. Y esto, esto, esto y esto. Siempre es un estadista. Siempre abre los abanicos de soluciones que se lo da la experiencia y la inteligencia. Y es una persona que viene muy de abajo, de barrio. Y así que tiene esa sensibilidad social. Y que, bueno, es un trabajador incansable. Así que, bueno, no les tiene que sorprender a nadie que nosotros vengamos de esa escuela. Porque si vos tenés el ejemplo de alguien que es 24 por 24, vos también sos 24 por 24 y no podés estar en un equipo cuando los que conducen el equipo le ponen el corazón y la vida. Entonces eso también genera una mística alrededor. Y después... Bueno, y después... Ya lo vi cuando... Bueno, empezamos a tener mucha más relación cuando yo vuelvo de concejal y cuando gano la intendencia de San Francisco. Claro. Ahí es donde él es gobernador por primera vez. Y volvemos a tener una relación ya distinta. Bueno, ya habían pasado muchos años también. Yo como intendente y el gobernador. Y trabajamos muy en conjunto. Yo tomé medidas muy difíciles en San Francisco. Pero logramos mejorar el municipio y pudimos hacer un montón de cosas en conjunto. Me encanta. Me encanta conocer a Martín Yarror un poquito más íntimo, un poquito más personal. Tengo en un único corte que hacer en Estalqueo y ya me meto con mucho más, haces muchísimas cosas más para seguir charlando. Nos queda corto el programa, Rocío, querida. ¡Corte, señores! No se vayan, ya seguimos. Estalqueo Tu vida al alcance de mis dedos Seguimos en este segundo y último bloque en Estalqueo. Hoy con el intendente Martín Yarrora. Y claramente, Martín, viniendo a visitarnos a Estalqueo, no puedo no preguntarte por qué Martín Yarrora, como lo conocimos durante estos años en la Intendencia, es la mejor opción, la mejor alternativa para la gobernación, nada más y nada menos que para la gobernación de todos los cordobeses. Yo creo que nosotros, como equipo, garantizamos que Córdoba no vuelva para atrás. Que se conserven los valores que nos han llevado hoy, a ser una de las mejores ciudades de Latinoamérica y una de las mejores provincias, si no la mejor provincia de la Argentina. Aún en este marco difícil, en este marco de inflación, de desempleo, del cual no tenemos nada que ver. Yo le pediría a todos que acompañen a Juan Esquialetti porque yo creo que Juan lo podría resolver siendo candidato a presidente. Ahora, aún en ese marco, Córdoba avanza. Córdoba va para adelante. Y eso hay que conservarlo. Y a mí me parece que uno puede evaluar las gestiones. Entonces, nosotros le pedimos, en nuestro caso, yo digo, bueno, cuando vos te pedís un lugar y pedís que la gente te acompañe, se lo pedís sobre la base de certezas, de decir, bueno, nosotros nos sentimos preparados porque en todo este tiempo uno conoce el qué hacer de la gestión, pero también ponemos en juego. O sea, hoy uno le habla a los cordobeses y los vecinos saben lo que hemos hecho en la ciudad. Y queremos que la ciudad siga por este camino. Y entonces también desde la gobernación lo que vamos a hacer nosotros es volver a trabajar en equipo para que la ciudad siga adelante. Entonces yo creo que los vecinos, como digo yo, en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con su voto, puede comparar gestiones. En este caso, los que somos candidatos para la gobernación, los vecinos de Córdoba especialmente, nos han tenido de intendente. Y pueden comparar una intendencia con otra intendencia. Claro. Podés comparar los valores de ambos. Podés comparar qué hicimos en la gestión. Y bueno, sobre eso, y en mi caso un plus, porque vos podés decir, llamá a un vecino de San Francisco y fíjate lo que hicimos en la gestión. Entonces Córdoba no puede entrar en la grieta, en el insulto, en la violencia. Córdoba no tiene que ir para atrás. Córdoba tiene que seguir para adelante, conservando lo que tenemos, pero también haciendo las nuevas transformaciones. Sabemos que tenemos que mejorar la seguridad, la educación, la salud, pero también sabemos que tenemos que seguir haciendo obras. Y en este equipo que hemos hecho con Juan y yo en la intendencia, es el equipo que tenemos que hacer cuando esté en la gobernación con Daniel. Para que la ciudad siga avanzando. Y la responsabilidad ya no es nuestra. Porque yo he dejado vida y alma. Y he cumplido, por eso puedo mirar a los cordobeses a los ojos. Porque hemos cumplido. No ha sido fácil, como decís vos, Martín. 24 por 24, sí, te tocó la... Sí, y la ciudad está mejor. Faltan cosas, sí, pero la ciudad está mejor. Y ese es lo que tiene que hacer un empleado de los cordobeses. Yo soy el empleado de los cordobeses. Yo lo que tengo que hacer es, mi responsabilidad, dejarte mejor la ciudad. Y lo hice. Y ahora quiero seguir trabajando para que la provincia no vaya para atrás y que la ciudad siga yendo para adelante también. Y hoy que conozco a la ciudad, al dedillo con las cuestiones que le faltan. Entonces, creo que ese es el pedido. Que depende de cada uno y de la reflexión de las familias que nos están viendo. A veces uno cree que alguno no va a votar o alguno relativiza el voto creyendo que no. No, no. Acá cada uno vale y vale mucho. Cada uno del que nos está viendo con su voto define el futuro de la provincia y también define el futuro de la ciudad. Si querés que sigamos para adelante o querés volver al retraso o poner en riesgo muchas de las cosas que se hicieron. Porque vos perfectamente acá podés saber y muchos de los que nos ven saben cómo fui yo gobernando la ciudad y cómo fueron los otros gobernando la ciudad. Entonces, hay donde ver qué se hizo uno y otro en la gestión. Entonces, vos tenés dónde averiguar. Tenés dónde comparar. Y entonces, sobre esa valoración, creo que vos podés elegir. Y creo que en esa valoración nosotros somos la mejor opción. Hoy, para que Córdoba siga creciendo y para que las obras en la ciudad no se corten y para que corregir lo que haya que corregir porque somos una nueva generación y la misma transformación que hicimos en la municipalidad es la transformación que vamos a hacer en la provincia. Y para eso le pedimos una oportunidad a los vecinos sobre la base de lo hecho. Me encantó. Como bien la gente sabe, nuestro programa no es un programa que sea estrictamente o 100% político. Así que por eso la idea era sacarte un poquito de ahí. Saber los ejes centrales de lo que va a ser la campaña. Quizás sea hablar más de lo que ya venís comentando. Sabemos cuáles son. Seguridad o inseguridad. Economía, problemas de inflación. Jubilados y demás. ¿Algún otro que quieras agregar que consideres importante para que los cordobeses también lo tengan en cuenta? Sí, la educación, la salud y por supuesto la generación de empleo. Fundamental, Martín. Nadie habla de eso y a mí me parece esencial. Nadie... Gobernar es generar trabajo. Y sobre la generación del trabajo se resuelven los demás problemas. Yo creo que hoy nadie se siente... Nosotros subsidiamos el empleo, no el desempleo. Y yo veo que hoy el país subsidia el desempleo. Y esa gente que va con un subsidio y lleva a sus hijos a un comedor popular, imaginate la tristeza también. Todo el mundo quiere tener un buen trabajo para que sus hijos coman en su casa y tengan un mejor futuro. Y bien remunerados. Y es por eso el acompañamiento que hago a los emprendedores, a los industriales, la defensa de la producción, del campo, de la industria. Esa visión de hacer obras y de generar progreso. Con progreso baja la inseguridad. Baja la inseguridad también. Y después mirar de otra manera, ¿no? Muchos se sorprenden porque con la mirada que yo tengo me dicen vos sos mano dura. No, yo soy mano justa. Con la mirada principalmente de la creación de las policías municipales. Permitirles el ingreso de las armas no letales. Para poder darle más combate al delito. O lo del ejército. ¿Cuánto vamos a estar con un debate ideológico que ya pasaron tantos, pero tantos años? Con un debate ideológico sin darle funciones. Porque no tenemos conflictos externos. Los conflictos los tenemos internos. Y el principal conflicto es el narcotráfico. Y yo me animo a decirle a todos. Hay que cambiar las legislaciones. Voy a ser un gobernador que va a combatir el narcotráfico. Pero va a pedir el cambio de legislación para que el ejército me ayude a combatir el narcotráfico. Miren lo que está pasando en Rosario. Más de 130 muertos. En lo que va del año. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Entonces el ejército tiene que cumplir una función. Y ayudarnos a combatir el narcotráfico. Y bueno, yo voy a pedir y voy a bregar porque se cambia la normativa. Antes que sea tarde. Intendente, gracias. Muchísimas gracias por esto. Bueno, ya la responsabilidad, queridos amigos, queridos vecinos, ya es nuestra. Nuestra misión es escucharlos. Es escucharlos y nosotros desde este lado darles la posibilidad de que nos puedan contar, de que nos puedan decir. Hablábamos de emprendedores. Emprendedores, los regalitos son de emprendedores cordobeses. Así que un placer que usted los pueda llevar y los pueda disfrutar. Así que muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a todo el equipo de prensa que se ha acercado también. Y que sea lo que los vecinos quieran que sean. Y lo mejor para los cordobeses, sobre todo. Muchas gracias, Laura. Y saludar a todos los vecinos. Especialmente a todos los papás. Y bueno, a los que no los tenemos, como en mi caso, van a estar siempre en nuestro recuerdo. Y es como que uno siempre los siente acompañándonos en todo. Así que feliz Día del Padre para todos. Gracias, Martín. Un placer. Martín Yashor, el intendente de la Ciudad de Córdoba, estuvo aquí con nosotros. Y nosotros aprovechamos y te agradecemos a vos. Primero, feliz Día del Padre para todos. Y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Estalqueo. Soy Laurita Loforte y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Estalqueo, aunque lo ocultes, solo veis. No, 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 no